Después de más de dos meses de ejecución, se materializó el proyecto de instalar un órgano en la Catedral San José, uno de los instrumentos musicales más complejos que existen, pero que emiten las más bellas, emotivas y potentes melodías. El obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, propuso para esta iglesia particular el diseño, construcción y adecuación de un sistema de música de órgano para la Catedral San José, confiando en la experiencia de Luis Enrique García, destacado maestro organista de la ciudad de Manizales. El maestro explica que el órgano es uno de los instrumentos más complejos que una sola persona puede tocar, ya que hay que leer tres pentagramas, uno para cada mano y otra para los pies. Además de esto, pertenece a varias categorías de instrumento, de viento, de teclado y de aire insuflado. De esta manera, los files bautizados que peregrinan en esta zona de frontera, ya pueden profundizar en su espiritualidad cuando visiten el Templo Madre, donde ya se cumple el numeral 120 de la Constitución Sacrosamptum Concilion. Téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las celebraciones eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales.